Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les acompaña Ray Cruz a esta hora con ustedes. Bueno, vamos a hablar en este momento sobre el crimen de odio contra los religiosos en Estados Unidos. La pregunta que estamos haciendo es, ¿quién provocó este crimen de odio? Ustedes saben que varias personas, varias personas, una decena de personas, fueron asesinadas en una sinagoga en Pensilvania, en los Estados Unidos. Judíos que recibieron la visita no grata de este hombre que dice que había que matar a todos los judíos. Es lo que lo que dijo en una sinagoga en Pensilvania. El presidente de los Estados Unidos también dio su condolencia. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, también dio su condolencia. Y el mundo entero estuvo mirando esta noticia durante el fin de semana. Tengo conmigo en línea telefónica a Héctor Matías, pastor y comunicador social también de la Iglesia Adventista. Buenas noches, Matías. Buenas noches, Ray. Buenas noches a todos los amigos cibernautas que te escuchan en esta hora, en este programa. Esto fue un asesinato. Esto fue un crimen de odio. Pero esto fue, ¿cómo usted la cataloga? Fue un crimen de odio. De odio porque el atacante entra el sábado a una sinagoga judía en Pensilvania. Y lo primero que dice cuando entra al templo es que todos los judíos hay que matarlos. Porque son culpables del aseo de los crímenes en el mundo. Así que ya sí está cierto de que este atentado fue un crimen de odio por naturaleza religiosa. Claro, pero... Por creencia religiosa. Pero mire, ¿y de quién es la culpa de eso? Bueno, culpa del atacante en primera instancia. Sí, pero ¿quién le ha sembrado todo ese odio a la gente? Bueno, todos sabemos, Ray, que en el mundo hoy día se ciernen los signos de intolerancia y de odio. Y ya hemos llegado al campo religioso. Sabes que ha habido, que no se acepta ni se justifica en alguna circunstancia, crímenes de odio contra la clase LBGTTT. En diferentes partes, que no se justifica contra ninguna persona. Y ahora, pues, este atacante justificando el ataque a esta comunidad judía por razones religiosas. Oiga, pero, Pastor Matías, ¿usted me permite que yo le pueda decir algo y no se me ofende? No, claro que no, claro que no. ¿Usted no se siente culpable de esto? No, lo que nos sentimos todos es que la responsabilidad de que tenemos que apaciguar los signos de intolerancia religiosa. Pero, 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 pero usted no se siente intolerable, usted no se siente un intolerable, usted no se siente culpable de esto, de que en las iglesias le han demostrado en Estados Unidos, o le han hablado durante muchos años, que los judíos son malos porque los judíos mataron a Jesucristo. No, es que, aunque fuera así, no hay ninguna razón para atentar ni con los judíos ni con los cristianos malos. Claro, pero, pero ustedes, ustedes han estado predicando toda la vida. Fíjese que este hombre agarra un versículo de Juan 8. Juan 8, no recuerdo el versículo que fue, de hecho, déjeme buscarlo, déjeme buscarlo. Pero, bien, pero, pero usted no se siente culpable de que, de que en las iglesias han estado diciendo que los judíos son malos. No, este, yo creo que nos sentimos con el deber de, de expulsar todo signo de violencia. Fíjese que, hace unos años atrás, un pastor bautista de Estados Unidos, en la solida particularmente, invitó a la iglesia a quemar el Corán, como motivo de los ataques de los grupos islámicos, y tampoco se justifica, porque el hecho de que los grupos radicales musulmanes o en atentados en diferentes partes del mundo no se justifican que vamos a quemar el Corán, porque, según yo creo, y creo que se me respete mi Biblia, que no se queme mi Biblia, tampoco patrocino el hecho de que se queme el Corán por el hecho de que grupos radicales hayan perpetrado atentados terroristas en el mundo. Después de todo, el Islam es una religión que tiene sucesión y creencia, y que los musulmanes, en su práctica, ¿cómo se llama?, promueven la paz, la armonía y un mensaje de tolerancia y de amor, lo que pasa es que dentro de los grupos musulmanes hay grupos radicales cuyo objetivo es perpetrar signos de atentados y de terrorismo en el mundo interno. Le hago una pregunta entonces, los judíos, los judíos cuando no creen en Jesucristo, ¿están bien o están equivocados? Es que la creencia de los judíos, si creen o no creen en Jesucristo. Sí, pero yo le pregunto a usted, ¿están bien o están equivocados los judíos? Bueno, el judío que no acepta a Cristo como salvador personal, pues está equivocado en su expresión. Y ustedes han predicado eso durante toda la vida, que los judíos están equivocados. No, como puede ser equivocado cualquier persona, la creencia se les respeta, a cada persona la opinión se les respeta. Pero lo que vemos en este caso es que esta persona perpetra un atentado por cuestiones religiosas contra el grupo judío. Después de todo, no todos los judíos son personas perversas y malas. Hay judíos, gente loable, gente respetable, gente que llevan sus principios y sus creencias a la altura de lo que son y creen. O sea, esto no tiene que ver con que sea judío, o sea gentil, o sea cristiano. Porque el signo de maldad, de intolerancia que esta persona manifestó, perpetró con estos grupos judíos pasado sábado, es un signo de intolerancia, de odio, que en varias circunstancias no puede tolerarse. Y que todo el peso de la ley debe recaer sobre esta persona. Yo sé que no puede tolerarse, pero lo que pasa es que estoy tratando de identificar cómo es que crece el odio de una persona hacia los judíos. Entonces, es pura casualidad que los pastores evangélicos han estado predicando que a los judíos mataron a Jesucristo. Sí, pero eso no debe llevar a nadie, en alguna circunstancia, a obrar en contra de los judíos y intentar un templo. Pero entonces... Y intentar un atentado terrorista contra los judíos, en alguna circunstancia. Pero este crimen de odio pudo ser basado en una enseñanza religiosa de la fe cristiana. Lo que pasa es que esta persona que perpetró ese atentado pasado sábado contra esta comunidad judía, en una iglesia, no sabemos sus motivaciones de odio. ¿De dónde trajo eso él? 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 Puede haberla, tiene que haberla. Eso tiene que respetarse entre el marco de la etapa religiosa. Pero eso, en ninguna circunstancia, justifica. Ahora bien, yo veo un punto de vista, lo que me estás diciendo. Tengamos cuidado. cualquier tipo religioso, sean pastores, sean laicos, sean líderes, de estar promulgando la llama de la discordia y del odio contra estos grupos religiosos que no que es lo mismo. Porque, de paso, si hay grupos radicales dentro del Islam que ahora perpetran el atentado terrorista, yo no puedo, por ninguna circunstancia, culpar a todos los musulmanes. Porque entienden y creo que hay musulmanes que practican su fe, son gente de bien y que, por lo tanto, como en el cristalismo hay gente perversa también, gente perversa, gente de maldad, gente de odio. Y en una revista, por ejemplo, yo no puedo, por ninguna circunstancia, que alguien se empiece un atentado contra un grupo religioso, muchas veces alguien pensaría, ¿y qué ha pasado? Muchas veces pensaría que lo que está haciendo, lo hace porque tiene un servicio a Dios. Bueno, bueno, lo que pasa es que, lo que pasa, ok, pero fíjese una cosa. Pastor, usted ha dado un punto de la intolerancia. Y yo lo que quiero amarrar es, y le voy, que la intolerancia no solamente viene de los musulmanes, la intolerancia también viene de los cristianos. Desde luego, sí. Y lo que quiero decir es que este hombre, esto en la sinagoga, pudieron haber sido asesinados por la predicación de intolerancia, donde hay iglesias que predican que si usted no cree en las cosas que cree en lo que creía Cristo, en lo que predicó Cristo, usted se va para el infierno. No, claro que no. Hay que respetar las creencias de cada uno. Estén equivocadas o estén bien, hay que respetarlas. Y esa es la libertad que todos tenemos y gozamos. Pero por eso le digo esto, porque esta persona citó un versículo bíblico en par de posts de los que hizo, o sea, y yo a veces me pongo aquí a escuchar, a ver lo que lee la gente, lo que escribe la gente. Y la gente, es bien fácil decirle hijo del diablo a cualquiera. La gente también se le hace bien fácil decirle a la gente, tú eres un pecador, tú estás equivocado. De hecho, mire, en los comentarios ahora mismo, en los comentarios, dice, mira esto. Dice, no trates de, déjame buscarlo aquí, dice, sí, crío de odio, sí se puede creer en la iglesia cristiana, basta de tanto odio por Dios. Alguien escribe aquí, mira lo que dice, casi todas las religiones han tirado unos a otros. Otra persona me escribe, tu trabajo era excelente, pero hoy botaste la bola con tratar de echarle la culpa a los cristianos. Dice, cuidado, Ray, porque tú estás dando a entender que los cristianos son culpables de esta tragedia y lo que puedes provocar también es odio hacia ellos. Mira, mira para que veas, ya hay gente que me están escribiendo. ¿Por qué? Porque no toleran la opinión que vaya contraria a lo que piensan. Entonces, ahora mismo, fíjate una cosa, basado en lo que yo digo, que he sido víctima del odio, del odio religioso, de la violencia religiosa, también, como miles de personas han sido víctimas de la violencia religiosa, los gays, los musulmanes, los han sido víctimas de la violencia religiosa. Lo que estoy tratando de entender, y parece que hay mucha gente que no puede entender esto, y yo creo que el pastor Héctor Matías lo entendió, y de hecho el pastor Héctor Matías fue más claro y dijo, yo sé lo que tú estás tratando de decir, estás tratando de decir que uno tiene que tener mucho cuidado con las cosas que predica desde el altar. Exacto, pastor Matías, eso es lo que estoy tratando de decir, y qué bueno que usted lo entendió. Abunde en eso. De paso, te voy a mencionar algo, la Iglesia de Betisca Mundial, en su programa de libertad religiosa, una de las cosas que establece, o principio, o tiene principio, es el respeto a la libertad de creencia de cada ser humano, de cada persona, sin importar si ideología, origen, raza o color. No obstante, como cada persona tiene libertad de creer y predicar, lo que enseña, claro, si otro predica, creen de odio, lo que este pastor bautista hace un año atrás, de invitar a quemar el Corán, eso es inaceptable, bajo ninguna circunstancia, porque eso, ¿qué es lo que hace? Despertar la llama del fuego de la discordia, y por lo tanto, cuando, por ejemplo, yo soy adventista del séptimo día, yo guardo el sábado, hay personas que no están de acuerdo con mi creencia, inclusive han ido más allá y han usado un lenguaje, o un tipo de lenguaje inaceptable, claro, no por eso, yo voy a responder de una manera intolerante y de ofensa hacia esa persona, como yo respeto la creencia religiosa de quien nos trae en el domingo como día de descanso. Exacto, es que, es que, es que, Pastor Matías, no nos toca a nosotros. Claro. No nos toca a nosotros decir quién está mal, quién está bien, no nos toca. Claro que no, estamos ciertos en eso, claro que sí, que no nos conforme a nosotros. Lo que pone en señal es lo que dice la palabra de Dios, y que cada persona decida por sí mismo, de acuerdo a sus víctimas de conciencia, lo que él o ella debe creer y o aceptar y o seguir. Pero en el caso de este caballero que atentó este atentado, y va a conocer la palabra, hay que examinar, es un desquiciado mental, emocionalmente cómo estaba, es un desequilibrado, es un desequilibrado, es un desequilibrado, o sea, todavía esto va a comenzar ahora un procedimiento de evaluación, si esta persona está en sus cabales, si puede enfrentar un juicio. Claro, si lo hizo bajo conciencia, está diciendo que los judíos hay que matarlos, porque él lo solía, todo el peso de la ley debe caer sobre esta persona. Eso no queda, y gracias a Dios, que el sistema judicial de justicia, terrenal de la tierra, que es imperfecto, porque en estos casos particulares, la justicia no le va a temblar la mano, y va a hacer caer todo el peso de la ley, en este caso. Ahora, esta situación, fíjate que, Ray, hoy es un diario de la capital, acá en San Juan, usted está en Puerto Rico, acuérdese que la mayoría de la gente no nos está viendo desde Puerto Rico, pero usted dice, cuando dice acá en San Juan, se refiere a San Juan-Puerto Rico. Puerto Rico, sí. Aquí hay una gráfica, fíjate que en el 2017, se perpetraron 1986 actos de violencia por cuestiones de acoso, vandalismo, y entre los cuales tiene que ver el acoso, tiene que ver por cuestiones religiosas, el tipo de atentado que se ha perpetrado. Fíjate que en el año 2008, se perpetró en Estados Unidos 1.352. No es la primera vez que vemos este tipo de... Bueno, es el primero en la historia que siento en Estados Unidos que este atentado se debe contra un grupo religioso, en particular con los judíos, en una sinagoga judía. Fíjate que estaban el sábado, en su adoración, el día de sábado, en esta sinagoga, de que esta persona que perpetró este atentado contra los judíos, lo hizo por cuestiones religiosas. O sea, no hay que dudar que esta persona tampoco estaba de acuerdo. O sea, lo odiaban porque eran judíos, y por ende, su odio incidía, debió haber incidido también en la creencia de los judíos, en cuanto a la optimación que el sábado se refiere. Por eso no se justifica. Por igual circunstancia... No, no, por eso yo le quiero decir a usted, porque mire, en uno de sus posts, él puso Juan 8, 44. ¿Usted tiene la Biblia con usted? ¿Usted tiene la Biblia? Sí, la tengo aquí. ¿Usted puede buscar en el libro de Juan el capítulo 8 del 39 en adelante? Perdón, 39. No, el capítulo 8 del versículo 39 en adelante. De hecho, él escribió el 8, 44. Y vamos a leerlo, para los que nunca, no tienen Biblia, no sepan. Lo voy a leer, sí. Por favor, si nos puede leer, pastor. Respondieron, nuestro padre es Abraham. Eso es lo que digo. Si fueres hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Pero ahora procuraréis matarme a mí, que os he hablado la verdad que oí de Dios. Abraham no hizo eso. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Tenemos un padre que es Dios. Entonces Jesús le explicó, si fuereis padre, si vuestro padre fuera Dios, me amaréis. Porque yo de Dios he salido y he venido. No he venido de mí mismo, sino de quien me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Es porque no podéis, es mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que él mismo es. Porque es mentiroso y padre de mentira. Le hago una pregunta, Pastor Matías. ¿A quién Jesús le estaba hablando ahí en ese momento? A los judíos, ¿verdad? Exactamente, sí. Posiblemente en una sinagoga, en el templo le estaba hablando. Sí, sí. Ok, ¿cómo usted como pastor, cuando Jesús le estaba diciendo a ellos que ellos eran hijos del diablo, ¿cómo usted como pastor explicaría ese versículo? Para que la gente no tenga odio hacia los judíos, sino que lo vean como hermano. Jesús está refiriendo a los hechos y a las motivaciones que ellos tenían en su corazón, que eran cónsonas con el enemigo de la salva. Ahora bien, fíjate. Si usted se para en un púlpito y dice, y dice, y por ejemplo, voy a leer el pasaje. Yo digo, vosotros los aquí presentes son hijos del diablo. ¿Cómo suena esa connotación ante el público? Si yo no entro, si yo no entro en el contexto del antes y después del pasaje para dar una calificación exacta de lo que el pasaje está hablando. Lo más seguro, esta persona tomó este pasaje, voy a poner por ejemplo, no sé si fue así, y tomó un punto aislado del pasaje. Y viene y se le aplicó a los judíos, porque Dios dijo, no, todos los judíos son malos. Falso. Los judíos no son malos, y aunque fueran malos, no se justifica o no es impuntante lo que pasó el pasado sábado. Es decir, vemos que personas, y Dios diría que personas, una persona desquiciada, te diversa la palabra de Dios, la tuerce. Y claro, usted tiene ahí la mente, digo yo, yo creo que quien perpetua en la naturaleza tiene que tener una mente enferma, una mente diabólica, porque la sangre tiene que ser un tránsito de fría. De cómo entrar con una ametralladora y entrar con amas de fuego, y sin ninguna piedad, este, caer de arriba a estas personas y matarlas. Eso no tiene, bueno, personas poseídas únicamente. Bueno, yo no, yo no, yo no entro en lo que tiene que ver si Dios no perdona o no perdona. Él tiene que arrepentirse, yo creo. ¿Usted lo que dice entonces es que Dios perdona a todos? Dios perdona los pecados, claro. Yo no sé si está arrepentido, si se va a arrepentirse, ¿no? No sé cuán, ¿verdad? En eso yo no, ni tú ni yo sabemos con esa actitud. Lo que sí es cierto es que esta persona, pues, tiene que responder a la justicia, y todo el preso de la ley caerá sobre él, en ese sentido, obviamente, ¿no? Claro, pero los que predican, los que predican en contra de los judíos, ¿están predicando bien o están predicando mal? Es que no se debe predicar en contra de judíos como persona. Porque no es la persona. Si no, se debe predicar sobre el momento histórico. Bueno, o sea, como judíos, hay otras personas que están erradas en su interpretación en la palabra de Dios, en las creencias. Pero usted no puede atacar a la persona por eso, por ninguna circunstancia. A nadie, ninguna persona se puede atacar, ni menos aún, tocar su vida, su integridad física. Porque la vida es inviolable. La vida, Dios da la vida, Dios toma la vida. Y ningún ser humano tiene derecho a quitar la vida a nadie. O sea, el fin no justifica a los medios. Ni ninguno. Y esta persona... Hay una persona aquí en línea telefónica que también quiere opinar. Déjame ver si le podemos tener a las dos llamadas. Vamos a ver si hacemos un merge de ambas llamadas. Bueno, ya tengo aquí a... Creo que es Pastor Matías ahí. Tengo a alguien más en línea telefónica. ¿Con quién hablamos? Sí, Ray. Jesús Rodríguez. Jesús Rodríguez, desde Georgia. Jesús, cuéntanos. Eso es así. Verificando siempre el programa, porque no me lo pierdo. Son los mejores. Gracias, gracias. Escucha. Sí, adelante. Mi pensar es el siguiente. Yo respeto toda creencia, toda persona que quiera creer en lo que crea. Nosotros lo respetamos, tú sabes, en mi familia siempre respetamos a todas las personas. Yo no soy creyente, no soy persona que crea en ningún tipo de cosas de estas cuestiones, ni que me enreden estos asuntos. Yo sé que es un tema muy complicado, sé que es un tema donde uno no puede meterse en profundidades, pero lo único que creo es que el verdadero significado de lo que está pasando es que esta nación está muy dividida. Esta nación, tú sabes, en cuestión política está muy dividida y esto es lo que verdaderamente está trayendo el problema que estamos viviendo hoy día. Nosotros sin querer estamos viviendo una guerra civil silenciosa, o sea, donde nos estamos dividiendo hacia lo que creemos. Y nosotros debemos llevar un mensaje generalizado de que somos una nación, que debemos apoyarnos, que debemos cuidarnos y que tanto esos judíos como esos cristianos, como esos musulmanes que no creen en eso de querer matarnos y querer, aunque sabemos que el Islan lo que quiere es destruir a esta nación, pero verdaderamente hay personas que se han criado acá, hijos de musulmanes que aman la libertad y que saben la opresión que hay en esos países y no quisieran vivir ese tipo de opresión y también la defienden, defienden la libertad. Y me duele mucho de que estas cosas ocurran y que traten de utilizar el asunto religioso para tratar de prejuiciar a personas y tratar de utilizar este tipo de cosas entre blancos y no tan blancos. Y me duele mucho porque somos una nación que la hemos defendido, que vivimos en libertad, que quiere defender la libertad hasta lo último, que cada ciudadano de este país debiera dar hasta la vida por defender la libertad y mira lo que hace. Fíjate Jesús, yo lo que quiero decir, y el pastor está en línea telefónica, que por más que muchas veces tratamos de lavarnos las manos, quiero decir que inconscientemente, de buena forma o de mala forma o sin querer, muchas veces de alguna forma hemos sembrado odio. Y tenemos que tener mucho cuidado porque, mira, nosotros sembramos odio cuando hacemos un estereotipo de que los musulmanes que tienen son terroristas, todos sembramos odio cuando vemos una película donde siempre el bandido es hispano. Sembramos odio, sembramos odio cuando vemos una o recibimos odio o recibimos odio cuando alguien se para allí y dijo fue a su pueblo y su pueblo lo mató. O sea, en vez de decir, mire, su pueblo lo mató porque eso tenía que pasar así. Así que gracias Jesús por tu llamada. Muchas gracias Ray, cuídese mucho y mucha suerte y lleven mensajes de amor, hay que cuidar a esta nación, hay que protegerla. Así mismo es, así mismo es. Pastor Matías, adelante. Sí, gracias al amigo por la opinión. El libro de Santiago 4.1 dice, ¿de dónde vienen las guerras que las contienen de vosotros? Y esa es la pregunta. ¿No surgen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Sin lugar a dudas, los sonidos de intolerancia, de odio, de rencor que hay en el corazón humano, el ser humano, que despiertan rencillas, despiertan violencia, como en el caso que estamos viendo del pasado sábado, surge de un corazón que no está regenerado por la gracia de Jesucristo. Y que el mensaje de amor, el mensaje de la palabra de Dios, es que hay que promulgar y llevar a toda y toda persona. Y que tanto los líderes cristianos, religiosos, sociales, políticos, los que gobiernan, contribuir. Porque fíjense, Ray, cuando los que deben ser ejemplos en las naciones de tolerancia y de respeto despiertan en su ser signos de violencia, de palabra, intolerancia, de discrimen, de odio hacia los demás, ¿qué se puede esperar del resto de la población? Y pareciera ser, Ray, pues que... Y esto es sabido, ¿no? Lo que estoy diciendo, pues, no es algo... Y claro, voy a ser cuidadoso con esto, ¿no? Yo no estoy diciendo que esto surge por... Que esto surge... Que esto surgió. Cada persona hay que expulsar de sus hechos y sus actos. Pero... Pero tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Sí, porque mire, en este mismo programa, yo he visto gente que cuando hablamos de cierta religión, empiezan a decir que los demás son hijos del diablo. Y cuando hablamos de la otra, empiezan a decir, o sea, de que hay intolerancia, hay intolerancia. Y nosotros tenemos que comenzar desde las iglesias a predicar en las iglesias que todos nos tenemos que tolerar. Y claro, también quiero mencionar el siguiente punto, ¿no? ¿Hasta dónde la tolerancia religiosa va a llegar? ¿Hasta dónde? ¿La intolerancia religiosa va a prevalecer? Pues, tengo que mencionar el hecho de que... Sí, llegamos a todo en que... Lo que es persecución por causa de la fe, que se ve en el mundo entero. Por ejemplo, en la China comunista, en este momento, los cristianos son perseguidos. Las vidas son quemadas. Esa es intolerancia religiosa. Así es. Porque los cristianos hay que respetarles sus creencias. Así como se respeta el budismo, el islam, el momitanismo. Bueno, sí, sí. Mire esto. Aquí, Chicago, la ciudad de Chicago, que es una de las ciudades más violentas. Violentas, violentas, pero una de las ciudades más violentas de Estados Unidos. El alcalde, Emanuel, un día desató una protesta porque él no quería que un restaurante de comida rápida llamado Chick-fil-A en Estados Unidos abriera allí. ¿Por qué? Porque eran cristianos. Entonces, la intolerancia llega aún de los gobiernos. El gobierno es intolerante con los hispanos. Los medios de prensa son intolerantes con el presidente. Los gays son intolerantes con el presidente Trump. Y las iglesias son intolerantes con los gays. Por ejemplo, hoy yo escuché, a través de un medio de prensa, ¿no?, cibernético, donde el presidente Trump hace una descarga de quitar sus derechos y cuartar sus derechos a la clase LGTB. Si es cierto, si yo no promundo, no estoy de acuerdo con lo que ellos creen y practican, pero este sector hay que respetarlo. Son seres humanos. Exacto. Hay que respetarlo. Si nosotros dejamos que a los gays, si nosotros les dejamos... Claro, si a la iglesia va a un homosexual, se da su referencia y su respeto a la persona. Como persona, como individuo, se respeta. Claro, y aparte, si nosotros dejamos que se le quiten derechos a otras personas, después podemos nosotros ser los próximos. Pero usted tiene el hecho de que el hombre es más poderoso del mundo en este momento. Comenzó su campaña presidencial con una descarga contra los hispanos inmigrantes, y ustedes saben, los medios de publicación todos los días. Eso es de la persona que gobierna la nación más poderosa. ¿Qué es lo que puede esperar de los demás? Cuando usted ve que la policía de Los Ángeles, en Nueva York, atribuían a un negro, a un negro, a un negro, a un negro, lo matan, lo maltratan. ¿Qué es lo que puede esperar? Las revueltas que ha habido el Estado de los Unidos en estos días, en meses pasados, en años pasados, cuando a una persona de raza negra se le maltrata, se le mata, se le dispara por la espalda, se atribilla. O cuando un hispano entró a un fat food y le echó una sola en la cara a un gringo por tener una camisa de Trump. Las personas que gobiernan y que vienen en las naciones, en sectores, ya sea judicial, ya sea ejecutivo, ya sea en un Estado, cuando la nación ve esto, o sea, el populacho, el pueblo que se levanta en brote de jebeldía, pues entonces no es extrañar que cuando esto pasa, lo que pasa el sábado, que no se justifica o no es una circunstancia, pues miren, señores, si ya esto trae una secuela. Por lo tanto, el llamado es de todos, sectores cristianos, de todo el mundo, es respetar la tolerancia religiosa. Tiene que prevalecer, llegamos todos, que entienden y creo que la tolerancia se ha convertido en intolerancia. Y que la persecución, se va a dar persecución. Yo le voy a decir algo. Mientras tengamos libertad religiosa, hay que respetar la libertad religiosa de todos los seres humanos, sin importar su creencia. Y aunque el que no cree nada, también hay que respetárselo. Mire, yo veo todas las semanas en YouTube a un rabino judío. Todas las semanas, todas las semanas. El rabino Jonathan. Todas las semanas. Sí. El rabino no cree en que Jesucristo nació, murió y que revivió, es el Mesías. No cree en eso. Sí. Yo creo en eso. Yo creo en Jesucristo. Pero yo no me voy a molestar con él, ni a insultarlo, ni a escribirle, usted es un hijo del diablo. Yo mire, yo lo veo. Hay cosas que él dice que yo no estoy de acuerdo. Las he hecho a un lado. Pero yo no descarto su mensaje completamente porque hay algo que diga que no está a favor mío. Es como el pastor, el pastor que yo lo llevo, somos amigos de hace muchos años, es adventista. Los viernes en la noche, ya ellos en el atardecer, ya comienzan a observar el sábado. Pero él nunca me ha estado diciendo a mí, si tú no haces esto, te vas a perder. Nunca me ha dicho eso. Hemos hablado del sábado, estamos de acuerdo en algunas cosas con él y perfecto. Yo personalmente creo que debe ser el sábado porque lo dicen los diez mandamientos. No lo practico, no lo practico, pero lo dice ahí. Pero tenemos una relación y una amistad de tolerancia y creo que ese es el punto a lo que debemos entrar todos. Desde luego, así tiene que ser porque fíjate que el hecho de que, por ejemplo, todos conocemos a los grupos Ku Klux Klan en Estados Unidos. Lo que pasó en las décadas anteriores y cómo eso se ha ido a repitirse. ¿Qué es eso? Si no es el discrimen, el odio, inclusive quitar la vida a sectores, ya sabes, de los negros o de otros grupos porque tienes étnicas raciales. Es que esta nación de los Estados Unidos es una nación multicultural, una nación donde todo el mundo en el mundo se ha cobijado bajo la sombría de los Estados Unidos y de Nuestra América. Y fíjate, lamentablemente, desgraciadamente, la nación cuyas bases para que se levantó era ser cristiana y la tolerancia religiosa se está convirtiendo paulatinamente en la nación más intolerante. Bueno, bases bíblicas sí hay, que creo que ya hemos hablado anteriormente, ¿no? Pero mientras el tiempo, mientras gocemos de libertad religiosa, mientras gocemos de la constitución de las leyes que presenten todavía esta gran libertad, hay que seguir promulgando la tolerancia religiosa. Respetando a cada persona y no se justifica por ninguna circunstancia que nadie, 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 ni perpetre atentados, ni quitando la vida, ni menos todavía promulgando odio verbal contra las personas. Sí, déme decirle, Ray, hay un odio verbal que sale por la boca, que es tan moltífero, ¿no? Sí, como la gente piensa que solamente tienen que agarrar un rifle. No, no, no. Algunos tienen una pistola en la lengua. Por ejemplo, si yo como pastor o como líder, o un líder, ya sea en el ámbito social, político, religioso, judicial, se para un foro de medio de comunicación y permite intolerancia y odio y hay que acabar con esta gente, los demás que me escuchan van a hacer lo mismo. Lo más seguro, yo no sé a esta persona quién es, lo más seguro, ¿qué escuchó esta persona en el medio de comunicación que lo llevó a él a justificar sus actos? Señores, Ray, ya sabes que las escuelas ya se intermedia, se partió en Estados Unidos, cuántos atentados hubieron en Colorado, en California, en Pensilvania, un adolescente que entró a la escuela y mató a ocho y diez estudiantes. ¿Qué fue lo que él escuchó? ¿Qué dio? Pues fíjense, lo que se está viendo de alrededor, lo que pasa es que la persona va acumulando en su mente, en su corazón, ese germen, esa pasión, esa intolerancia, ese odio, hacia los blancos, hacia los negros, hacia los hispanos, hacia los religiosos. Señores, vivimos un tiempo peligroso y nuestra única sola guardia fue cada día afianzando la fe y la confianza. Así es. Bueno, yo me tengo que despedir ya porque estoy 15 minutos tarde. Claro que sí, gracias, pastor. Claro que sí, ahí estaba el pastor Matías. Claro que sí, aquí en vivo, en Noticias Generación News.